Bueno, estaría bueno aprender a jugar alguna de estas Ah, ¿sabés lo que pasa boludo? No tengo activado la saturación del color boludo, eso es lo que pasa Ahí está, ahora sí, ahora sí ¡No! 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 ¡Yo dos! ¡Yo dos! ¡Yo tengo miedo! Ya lo maté, ya lo maté Alcasa ¿Cuántos? ¿Vieron que eran los colores boludo? ¡No! ¡Ey! 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 ¡Fue en la costita ahí! ¡Se está a tocar por ahí dos! ¡No, Juan! El malvado ¡Yay! hay Colombia no hay uno en banana uno más banana que capo que sos que bueno que sos que bueno que no que no que no no hay dos hay dos por ahí también si boludo no 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 no